Este programa llega gracias a Plaza Bea. Precios bajos todos los días. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy la noticia que nos embarga de tristeza es el fallecimiento de la señora Susana Ibuchi. Quien ha sido primera dama y también congresista de la República y que tuvo una importante labor contra la corrupción del gobierno de su ex esposo Alberto Fujimori. Vamos a analizar los hechos que marcaron su vida, porque fue una persona que no solamente en su cargo de primera dama se enfrentó a su esposo, sino también a los actos de corrupción incluso de Vladimiro Montesinos. Estamos conectados ya con el ex congresista Luis Iberico, vía telefónica. Le damos la bienvenida a Perú 21 TV. ¿Cómo está? Mayra, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista. Y empiezo señalando que me siento profundamente apenado por la desaparición física de Susana Ibuchi. Y quiero expresar mis condolencias a la señora Keiko Fujimori Uchi, a sus hermanos, a su familia. Es, creo, para muchos peruanos motivo de dolor la partida de la señora Susana por todo lo que ella significó para el país como política y también como madre en una circunstancia muy, muy difícil para cualquier ser humano. Si tuviera que recordar los hechos importantes en la vida de Susana Ibuchi como política, como ex primera dama, ¿cuáles serían? Lo primero que recuerdo de Susana Ibuchi es la presentación del primer ladivideo. Ella compartió la mesa conmigo, con Fernando Oliveira y con otros parlamentarios del Frente Independiente Moralizador. Y recuerdo la travesura que hizo Susana cuando nosotros terminamos con la conferencia de prensa. Si bien lo que teníamos en nuestras manos era un solo video, el video Curi Montesinos, ella alzó otras cintas que estaban por ahí y advirtió, enérgicamente, también tenemos más videos. Y eso creo yo le dio mucha potencia, mucha más fuerza al hecho de que mostráramos el famoso ladivideo, porque creo que generó una mayor incertidumbre en el gobierno y en el Servicio de Inteligencia Nacional. Porque los días sucesivos, aparte del impacto del Curi Montesinos, muchos nos preguntaban por todas partes, y los demás videos, y los demás videos, y creo que la travesura de Susana sirvió en parte para el desmoronamiento rápido del régimen del ingeniero Alberto Fujimori. Creo que era psicosocial, como se decía en ese entonces. Es una lamentable noticia, y si nosotros vamos más allá, un poco atrás, desde el momento en que ella cumplía el rol de primera dama, una de las denuncias que ella hizo pública fue este desvío de donaciones contra las hermanas de Alberto Fujimori. Y me acuerdo explícitamente una frase que ella dijo, se agarraban lo mejor y dejaban el resto para los pobres. ¿Podemos recordar ese episodio? Susana denunció valientemente, sí, Susana denunció valientemente, yo todavía no era congresista, pero denunció valientemente, que la familia del ingeniero Fujimori, encargada de la fundación que recibía estas donaciones desde Japón, comercializaba o se apropiaba indebidamente de lo mejor de aquellas donaciones. Y esto le valió un tremendo enfrentamiento con la familia del ingeniero Fujimori y con él mismo, y luego marcó el derrotero de su separación y de su idorcio, pasando por el encierro que ella denunció, durante el cual, según nos contaba, fue víctima de una serie de atropellos y, según señala, hasta de torturas. Y conociendo lo que ahora se conoce de Vladimir o Montesinos, no es una cosa que debamos descartar. Entonces, ahí cogió, ella sacó su coraje, toda su valentía, lo que le hizo luego ingresar al Congreso de la República con el Frente Independiente Moralizador. Claro. Y además, hay que recordar también el papel que tuvo Vladimir o Montesinos. Él regó el rumor de que la señora Iguchi estaba loca para desacreditarla y hacer valer menos las denuncias que ella venía realizando. Era el reino de los psicosociales y Vladimir o Montesinos se encargó de desarrollar esa falsa información. Pero Susana Iguchi demostró que era una mujer muy inteligente y muy coherente y lo hizo durante su gestión parlamentaria. Entonces, eso desacredita todo lo que se pudo decir acerca de ella. Yo recuerdo mucho que esas circunstancias tan difíciles, tan duras para una madre de familia, ella mantuvo su enorme amor por sus hijos. A pesar de la distancia que los separaba, pues había una mayor identificación de los hijos con el papá que con ella misma. Entonces, cuando ella vio que empezaron a aparecer más videos, algunos de los cuales se utilizaron hasta con sarcasmo con respecto a sus hijos como Kenji, a ella le dolía mucho, ¿no? Le dolía mucho, pero vamos, sabía que las circunstancias políticas eran esas y lo asumía con interés y con valor. Pero siempre adoró a sus hijos, eso siempre nos lo dijo. Si tuviera que calificar a la señora Iguchi, que en paz descanse, ¿cómo la calificaría? ¿Cómo la considera? Caliente, arrojada y con un especial sentido del humor. Solíamos reírnos de muchas cosas que ocurrían en el Congreso en los momentos más difíciles. Y yo, que era más jovencito, era un poquito bocasucia, y por ahí Susana soltaba sus lisuritas. Y luego se reía y me decía, oye, Ionico, tú me estás enseñando a decir malas palabras. Y se mataba de la risa y con eso nos relajábamos un poquito. Me acuerdo que a mí, que era más joven, me trataba con mucho cariño, ¿no? Como a una especie de hijo, porque estábamos compartiendo aquellos años de vida parlamentaria y siempre nos mantuvimos cerca, a pesar de que luego tomó distancia del frente independiente moralizador. Muy bien, muchísimas gracias, señor Iberico, por estar acompañándonos aquí en Perú 21 TV. Lamentamos y la solidaridad y las fuerzas en estos momentos para la familia de la señora Iguchi, quien acaba de partir a los 71 años de edad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Bien, era entonces el ex congresista Luis Iberico que nos contaba un poco de lo que compartió con la señora Susana Iguchi. Una persona a quien él califica como valiente, corajuda, aguerrida y que no tuvo miedo de enfrentar y denunciar los actos de corrupción del gobierno de su ex esposo, Alberto Fujimori. Nosotros vamos a regresar con más información más adelante. Este programa llega gracias a Plaza Bea. Precios bajos todos los días.